Gracias por ver el video. 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 Yo mis celci, bye mamá. No sé pero les puedo decir una cosa que siempre he creído de las muertes jóvenes, es que pasa algo o simplemente se suicidan o pues alguien los mata. Otros hablan de por ejemplo cuando una persona es joven la matan y está en un drama ese drama como que sube su audiencia, es como darle a la muerte una vida, en serio espero ninguno de los casos sea así, y que realmente expliquen de que murió. Porque que no lo digan es bien raro. Que descanse en paz este hermoso ángel, que por favor espero se vaya al cielo y estoy seguro que sí. Bueno amigos hay una controversia con respecto a Yuke Bueno se dice que pues ella estaría haciendo un trato especial con algunos fans o bueno el funk hace algo así, pero su empresa salió a aclarar las cosas. Bueno vemos una controversia después de tiempo, sabemos que la última era lo de Lolita y ahora esto, les dejamos la nota. Edam Entertainment publica una declaración oficial en respuesta a las especulaciones de que algunos fanáticos recibieron un trato especial. El 5 de enero KST. La agencia de la cantante Yu Edam Entertainment publicó un aviso en el café oficial de fans de Yu en respuesta a las recientes especulaciones de que Yu había dado a algunos de sus fans un trato especial durante el proceso de creación de su primer documental. A continuación se muestra la declaración oficial de Edam Entertainment, hola, este es Edam Entertainment. Mientras monitoreamos las opiniones de los fanáticos en relación con el documental de Yu Pieces, A 29 Year Old Winter, que se anunció hoy, se nos notificó que había motivos para un malentendido. Por lo tanto, nos gustaría informarle de los hechos. En primer lugar, el documental se produjo con la intención de dar un regalo significativo a los huaenas, ya que Yu está terminando sus 20 años con su álbum autocompuesto Pieces. Con el fin de capturar de cerca el proceso de producción del álbum Pieces, tuvimos frecuentes reuniones con el artista hasta hace poco. Después de terminar el proceso de rodaje, actualmente estamos trabajando en las últimas etapas, del proyecto documental. Tras nuestro anuncio público del documental a los fanáticos hoy, se nos informó de ese hecho de que algunos fanáticos habían recibido llamadas telefónicas individuales de la agencia, de Yu, antes de la filmación del documental. Después de la verificación de hechos, confirmamos que ese escritor documental se había puesto en contacto con algunos fanáticos, basándose en su juicio personal, y había realizado entrevistas para los documentos necesarios en las reuniones previas al informe. Antes de la producción del documental, este escritor se retiró del proyecto y la información recopilada, de las entrevistas, no se incluyó en el documental. También hemos confirmado con el personal de producción externo que actualmente trabaja con el equipo documental que no fueron informados de nada de lo anterior. Para determinar toda la verdad del asunto, nuestra respuesta a la situación se retrasó, y por lo tanto pedimos la comprensión de los aficionados. Bueno amigos una noticia que me dejó sorprendido de como las empresas algunas pueden llegar a pensar, porque digo bloquear el nombre de una idol así de la nada es extraño. Ni Camila que hizo Bullying Datablon Swift fue baneada como es que Kim Dojeon es baneada de Tumblr, y bueno yo tengo una teoría al respecto, así que la diré al final, pero les dejo la nota. Kim Dojeon de Becky Becky está prohibido en Tumblr. Simplemente está demasiado caliente para que la aplicación la maneje. Este artículo incluye descripciones de problemas de imagen corporal o trastornos alimenticios que pueden molestar a algunos lectores. Para cumplir con los estándares de seguridad para Apple y mantener su aplicación en la tienda de aplicaciones, Tumblr ha comenzado a prohibir muchas palabras potencialmente desencadenantes. Pero los fanáticos de Becky Becky, Keylinks, se sorprendieron cuando descubrieron que el nombre completo de Dojeon, Kim Dojeon, estaba incluido en la lista de términos que el sitio comenzó a bloquear recientemente. Los fanáticos recurrieron a Twitter, bromeando sobre el logro, ya que Dojeon es el primer ídolo del capop en haber logrado tal feat. Algunos fans bromearon diciendo que simplemente estaba demasiado buena para la aplicación. Mientras que otros se tomaron el tema más en serio, especulando que la prohibición fue por razones más serias, como publicaciones bajo su etiqueta que posiblemente promuevan trastornos alimenticios. Cualquiera que sea la razón, es imposible negar la hilaridad de Tumblr seleccionando lo visual como una de sus palabras explícitas. Y aunque esperamos que la aplicación remedie este problema pronto, afortunadamente para los fanáticos del ídolo, la etiqueta Dojeon sigue siendo accesible. Pero, prohibida o no de Tumblr, Dojeon puede seguir matando a todos con sus imágenes incomparables. Siento que es más para que Kim Dojeon no se haga viral, porque algunos dicen pues que es debido a que esta chica es muy flaca y como que el desorden alimenticio no es bueno pero no jodan entonces ninguna idol debería de estar ahí. Otra cosa que lo hacen para que esta chica no sea viral y no se haga una idol, esa es la verdad amigos, quieran o no para mi es esa verdad, porque no hay lógica que la bloquearan de la nada. Bueno amigos Eiping Chorong mencionó su tema de Bullying por fin según esta nota de altpop, siento que hay algo que pasa, y es que no hay una información tan clara con este tema. Cosa que debería de haber pero creo que la víctima no ha podido postear nada más que una cosa, pero desmintió la versión del abogado. Siento que hay mentiras en ambos lados pero creo que Chorong lo que hace aquí es más como dar un poco de pena por sus fans y debería de hablar al respecto con claridad para que las personas crean realmente su versión, bueno hablar con la verdad. Pero les dejamos la nota. A Pinks Chorong se abre sobre su controversia sobre el acoso por primera vez. A Pinks Chorong habló sobre sus sentimientos por primera vez desde que se enfrentó a acusaciones sobre violencia escolar. El 1 de enero, KST, Chorong creó un post en el café oficial de fans de A Pink titulado Tu, Panda, nombre oficial de fandom de A Pink. Aquí, se abrió sobre sus sentimientos con respecto a su controversia sobre el acoso. Esta es la primera vez que Chorong se abre sobre el tema después de que su presunto compañero de clase anterior a la acusara de violencia escolar y afirmara que Chorong la había abofeteado repetidamente. Chorong demandó a A por difamación y por amenazarla con la difusión de información falsa. La policía concluyó que A había amenazado a Chorong y llevó el caso a enjuiciamiento. Luego, en noviembre de 2021, las acusaciones hechas contra Chorong se revelaron falsas. Chorong describió, estoy escribiendo aquí después de tanto tiempo. Habéis disfrutado todos de un feliz día de año nuevo. El año pasado, causé mucha decepción y preocupación a muchos fans, y fue un año en el que mi corazón no estaba feliz. Continuó, a los fanáticos que estaban frustrados y preocupados, así como decepcionados y alejados de mí, lamento no haber podido dar ninguna respuesta durante un tiempo. Para ser honesto, al principio escribí un largo pasaje y lo borré y escribí repetidamente de nuevo. Pero luego, pensé en el peso que tenían las palabras y debido a que me preocupaba, mis palabras, que pudieran convertirse en excusas y causar otro malentendido, no pude ofrecer ninguna respuesta. Chorong también mencionó la reciente reunión de fans del décimo aniversario de debut de Apping que se había celebrado el 31 de diciembre de KST. Chorong describió, Cuando pienso en los pandas que no pudieron disfrutar plenamente de nuestro décimo aniversario, mi corazón se siente pesado y duele. No soy una persona perfecta y no soy una persona sin defectos, pero estoy trabajando muy duro para tener cuidado en todo lo que hago y siempre actuar con sinceridad. Este año, como líder de Apping, trabajaré muy duro para que solo podamos ofrecer buenas noticias a nuestros fans. Me convertiré en un líder aún mayor y un grupo más grande, para que puedas salir y estar orgulloso de decir que eres fanático de Apping. Por último, Chorong agregó, Puede ser incómodo hablar de un tema tan pesado a partir del nuevo año, pero me di cuenta de escribir aquí porque era algo que realmente quería decirte. Ya no te pediré que creas en mí ni que me esperes. Simplemente trabajaré muy duro. O sea ella piensa que aclaró algo pero de hecho no aclaró nada, bueno siento que al final se verá quién es culpable y quién no, porque pues las verdades siempre salen a la luz queramos o no. Siempre salen por más que las personas intenten ocultarlo salen, esperemos ella sea una persona inocente y no una persona culpable. Bueno amigos hablemos un poco de Yu y Suga que bueno se está especulando que Dispatch pudo haber sacado esa pareja pero que finalmente no lo hizo por el tema de que juntó a varios grupos para que puedan hacer su show. Y con esto pues ya no iban a sacar la primicia, amigos, me duele decirles pero dudo mucho que la pareja exista, ya que ambos han hecho una colaboración juntos y bueno que pues su amigo le gusta a ella, o sea es el tipo idea de Hunkook. Lo más probable es que ella o haya salido con Hunkook o que Suga jamás saldría con ella porque es su amigo, e inevitablemente habría un ambiente de incomodidad. Se dice que a veces hay personas de otros grupos para que pues colaboren y sean cercanos pero por sus amigos, o al menos eso pienso yo. Así que dudo mucho de esa pareja, pero hablaremos pronto de Taeyeon y Wendy.